La vacancia, tanto del alcalde y de todos los regidores, le han puesto la fecha del 22 de septiembre, que va a ser un jueves. Entonces, propiamente viendo la cantidad de días hábiles, estamos hablando de que estamos dentro del espacio contemplado, que eran 30 días para este nuevo procedimiento. Entonces, obviamente nosotros como regidores también vamos a tener que hacer un informe realmente de qué tanto realmente cada uno de los regidores ha cumplido esta labor de fiscalización y también propiamente nosotros estaremos presentando los informes de realmente cómo hemos actuado a lo largo de este tiempo con respecto específicamente a la donación de este ómnibus. Ahora, ¿y en el caso del alcalde? ¿Se está devolvando? ¿Se procede en el consejo de la ciudad? Claro, en este caso como ustedes han visto, es más en el documento que presenta el ciudadano Estelae Vialico, él indica que en este caso de que nosotros aparentemente hemos pretendido comprar este ómnibus y no tanto donarlo, que es lo que contiene este informe que le ha presentado al jurado. Sin embargo, no es algo que solamente lo esté responsabilizando al alcalde, sino que está responsabilizando al alcalde y a todos los regidores. Si bien ese día se va a tener que deliberar de cada uno de nosotros de forma individual y no es grupal, es por eso que indico que cada uno de nosotros va a tener que hacer un informe para responder realmente qué acciones hemos tomado. Claro que nos tocará ver también del alcalde cuál es el procedimiento, en este caso también considerando las responsabilidades que él tiene, que no solamente son legislativas, sino ejecutivas también. ¿Estará presente el señor que ha pedido la ofensión? Bueno, nosotros esperamos, como ustedes saben, estas sesiones son abiertas para todo el público. Esperemos de que también esté presente aquí este ciudadano, como también la población que también a lo mejor quiera, pues, deliberar y escuchar cómo realmente se está llevándose a cabo esta sesión extraordinaria. ¿Él tendrá derecho a hacer alguna exposición o algo o no se contempla? No está contemplado porque, claro, en este caso son distintos tipos de sesiones, no es una sesión ordinaria, sino es una sesión extraordinaria para tratar específicamente esto. Probablemente nosotros es que ya tenemos la opinión del ciudadano, el adió, en este informe que ya hemos recibido. También ya se tiene la opinión del jurado nacional y propiamente nos tocará deliberar a cada uno de nosotros. ¿También se tiene una opinión legal de asesoría? Sí, eso es como ya lo había manifestado anteriormente, se está pidiendo la asesoría del jurado nacional para que realmente podamos llegar a un buen recaudo y con el fin también, pues, de garantizar la tranquilidad a toda la población de Anacanchi. Como ya le hemos dicho, no podemos ser juez y parte porque sabemos que en este caso, obviamente, bajo la parte lógica, realmente, pues, ¿quién va a poder decir efectivamente estoy dispuesto, pues, a abocarme, no? Entonces, por eso que estamos solicitando la asesoría para que realmente, pues, podamos delindarlo de la mejor forma y, como veo, otra vez vuelvo a recalcar, para la tranquilidad de toda la población de Anacanchi. ¡Gracias!